¡Muchas gracias! Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Es verdad, tengo la suerte por amigos que me llaman de venir a menudo a Maplona. Hace tan solo tres o cuatro meses que estaba aquí también y además siempre tengo la suerte de que vengáis muchos. O sea, tendré que acabar pensando que es mi plaza. Encantado de estar más aquí con vosotros. Y además me ha gustado mucho tu referencia a la revista Por Favor, que ya solo nos acordamos de ella los viejos. Pero que para mí es entrañable, fue un tiempo excepcional, compartido con Manuel Vázquez Montabán, con Martí Gómez, con Juan Marcé, con Jaume Periquito, con tantos otros. Y en aquella revista, en los distintos lugares en que estuvimos la redacción, porque la revista iba como podía, iba cambiando de dueño, no punto estaba de cerrar, pero volvía hasta que cerró definitivamente. En uno de estos lugares, en uno de estos lugares, Manuel Vázquez nos había puesto un par de slogans para que nos tuviésemos presente siempre. Uno era, hemos venido a este mundo a sufrir y el otro, este mundo no es como lo esperábamos. Y por tanto, bueno, de alguna manera, siempre estamos pensando que este mundo no es como lo esperábamos. Ahora también, probablemente este sea el motivo del título que me propuso Daniel Liderality, cuando los caminos conducen al autoritarismo post-democrático. Y de esto intentaré hablar hoy, intentando, digamos, sacar esta reflexión que hoy es evidente que está en la escena, porque es evidente que la sensación de crisis en las democracias liderales es manifiesta y que no es fácil deslumbrar un futuro alternativo, positivo a ellas. Pero, en fin, tendría que intentar en la reflexión, primero, salir del pesimismo absoluto, aunque es verdad que a veces son los pesimistas los que acaban haciendo, uno que los optimistas se encuentran muy fácil, pero nunca se han postratado. Y, además, intentaré hacerlo evitándolo, una de las trampas, me parece a mí, de este debate, que es la excesiva autocomplacencia occidental. Empezaré con dos ejemplos muy de actualidad, dos ejemplos que van ligados, que son muy de actualidad y que creo que dan bastantes pistas sobre esta incertidumbre. El miedo, por decirlo así, a la desaparición de la democracia, tal como la hemos conocida, forma parte de todo este momento de incertidumbre en la que es difícil dibujar escenarios de futuro que no sean distópicos. Esto es una cosa que José Ovejero, un escritor y ensayista que tiene un texto muy bonito sobre este tema, refleja muy bien. Dice, a finales del siglo XIX, todas las visiones del futuro eran positivas, eran utopías. A finales del siglo XX, las visiones del futuro son distópicas. Es calamitoso eso, no forzosamente, cabe una esperanza. Las utopías del siglo XIX se equivocaron bastante masivamente. Y allí está el estalinismo y el nazismo para recordarnos. Esperemos, esperemos que las distopías del siglo XXI también acerden. Y por tanto, quizás el resultado sea un poco más esperanzador. Pero nada está escrito ni nada es seguro en este terreno. Pero en cualquier caso, digo, hay dos ejemplos recientes que me van bien para empezar, que son de actualidad en este momento, que son, por un lado, la actuación del régimen chino ante el COVID-19, como se le llama, o coronavirus, como se le llamaba inicialmente, en una nueva demostración, exhibición de esta forma de autoritarismo teatral que la caracteriza y que tan contagiosa es. Todos sabemos, todos sabemos que desde hace mucho tiempo, que el poder se basa en dos cosas, que son el miedo y la arbitrariedad. El miedo es la sensación, digamos, más, el sentimiento más extendido de la especie humana. Una especie que todos sabemos que es frágil, que todos sabemos que es contingente. Los humanos vivimos un tiempo muy corto, nacemos, crecemos y desaparecemos sin apenas darnos cuenta. Y pues, el sujeto que tiene conciencia de su frágilidad, que tiene conciencia de su contingencia, no es extraño que el sentimiento, el miedo, sea el mejor repartido, digamos, y el más compartido. El poder siempre se apoya sobre el miedo. Y ahí está el origen, la creación, la creación de los dioses para que nos asusten y nos impongan. Pero también otro acompañante ineludible del poder, que es la arbitrariedad. El poder se afirma con la arbitrariedad. Esto, creo que está escrito con toda claridad y contundencia en el libro de Job. El libro de Job, para mí, es la mejor descripción del poder. El poder como atemporizamiento y el poder como arbitrariedad. Claro, si Job hace todo lo que se le exige, ¿qué pasaría? Habría un momento que si no fuera por un gesto arbitrario del poder, que seguirle castigando, pues, ¿qué autoridad le diría el poder? Si se cumple escrupulosamente con lo que manda, entonces, ¿qué pasa? Bueno, la arbitrariedad es lo que hace que el poder esté por encima de todo. Miedo y arbitrariedad. Os recomiendo mucho el ensayo de Zingún Bauman, precisamente sobre el libro de Job, en el que explica muy bien lo que acabo de decir. Pues, esta exhibición de miedo y arbitrariedad, este ejercicio del miedo y arbitrariedad, ha hecho una nueva demostración, el poder político chino, las autoridades chinas, ante esta nueva epidemia. No sabemos, finalmente, qué dimensión alcanzará, que es la del coronavirus. Y que ha provocado este cierre fenomenal de millones de personas como medida preventiva para impedir la expansión de esta epidemia. Un ejercicio que se ve desde el primer momento, a la vez, tiene un objetivo, que es crear un pánico y lo ha conseguido. Y tiene otro objetivo, demostrar que el gobierno chino, por encima de todo, está dispuesto a hacer lo que sea, aún las cosas más disparatadas para proteger a su ciudadanía. Y de alguna forma funciona, porque a mí me resulta extremadamente sorprendente la reacción de la ciudadanía. Y tengo un ejemplo muy concreto, que como que es muy breve, si lo encuentro fácilmente, os lo vere. Es una persona, no amiga, pero sí conocida, joven, además, que regresó a China, que regresó a China un día de estos, y que una vez regresado, un reciente regreso, nos mandó este WhatsApp, que si lo encuentro, os leeré, que es espectacular. De vuelta a Berlín, hoy temprano, y todo está muy bien. La ciudad está verdaderamente muerta. Casi todos los sitios están cerrados. Pero cada uno es objeto de un buen control. Te registran cuando entras en los sitios y te toman la temperatura. Justo lo necesario. Vas a casa y todo está bien. Me parece que es difícil un ejemplo de su misión más extraordinario que esta declaración de una persona joven viajada que ha dado la vuelta al mundo y que, por lo que veo, ante las autoridades chinas no siente derecho a la réplica ni la objeción, ni siquiera cuando escribe a los amigos. Bueno, es una prueba de una forma de autoritarismo que se está imponiendo, que es, además, reforzada como un ejercicio de autoritarismo teatral sin precedentes, porque es difícil de explicar, es difícil de entender una operación montada sobre el aislamiento de decenas de millones de personas. Pero esto va acompañado de otro acontecimiento menor, pero también representativo del mundo en el que vivimos, que es la aceleración del Congreso, del Global Congress en Barcelona. Una decena, si llega, de grandes compañías del mundo decidieron que el Congreso no se haría y no se ha hecho. Y no se ha hecho, pues, ¿por qué? Porque estas grandes cadenas empezaron una, se dio otra, y cuando se vio que el acuerdo alcanzaba ya ocho o diez grandes compañías de estas de ámbito mundial, de ámbito mundial en el campo de las tecnologías, pues, ya se decidió que era imparable, que no había solución, y que los miles de pequeñas compañías que participaban en el Congreso, pues, tenían que aguantar, porque así lo habían decidido las ocho, diez, doce grandes compañías que decidieron, con la excusa de la epidemia, no ir al mobile. A mí me cuesta mucho encontrar una explicación sensata y razonable a esta cuestión. La única cosa que me parece segura es que no es la epidemia. ¿Qué es? No lo sé. Se pueden hacer muchas interpretaciones. Una de ellas, probablemente, es que no deja de ser un indicio de lo que vendrá después. Acontecimientos de este tipo para unas grandes compañías que lo hacen todo por red, les tienen poco sentido y cada vez no tendrán menos. Y es verdad, si la conexión principal que hacemos a través de la pantalla, pues, hay un momento en que se agotará esta necesidad de estar cara a cara, de tocarse, de verse y de hablarse. Probablemente es un síntoma, un indicador de eso. Pero además, seguro que hay razones mucho más concretas que quizás de alguna manera se escapan. Hay interpretaciones, hay interpretaciones demasiado, demasiado elementales para ser ciertas. El miedo de estas compañías de que un solo muerto les provocara una avalancha de indemnizaciones terribles. Me extraña y me sorprende dado el poder de estas compañías. Hay la explicación también que podría tener un efecto, digamos, casi publicitario. Nos preocupamos de nuestra gente y evitamos. Se especulan las razones geopolíticas. Mucha China-Estados Unidos no lo sé, no entra en el ello, porque no lo sé, pero sí que sé que diez compañías son capaces de, contra la voluntad de los poderes políticos locales y de los demás participantes e incluso los propios organizadores de cargarse un acontecimiento de este tipo. Bueno, pues aquí estamos en una demostración de una fase del poder en que se exhibe más que nunca la arbitrariedad y la teatralidad y además, en un caso, el caso de una epidemia, en el que su capacidad de persuasión a la ciudadanía, su capacidad de conseguir que la ciudadanía acepte las decisiones más raras como normales, porque es casi imposible que alguien se hubiese contagiado en el Mobile Congress en Barcelona. Eran, evidentemente, infinitamente mayores las probabilidades de que alguien se llevara una buena gripe de Barcelona, gripe convencional, en la que, sin duda, provocará muchísimos más muertos esta temporada en Barcelona que el COVID-19, que probablemente no provocará ninguno. pero, en cualquier caso, cuando el miedo se convierte en angustia, todavía es más fácil de gestionar y de actuar y de utilizarlo, digamos, desde el punto de vista del poder. La angustia es más difícil de soportar porque se trata de un desconocido, mientras que el miedo tiene un objeto determinado al que enfrentarnos. Así lo dice en Marín Molalén, una especialista francesa. Por tanto, aquí estamos, estamos ante una situación en que las señales y estos efectos, que podría poner muchos más, de la tendencia hacia un universo controlado por un número más reducido de personas y con un acento autoritario en cada creciente es real y está aquí. Y, por tanto, que la pregunta sobre el futuro de la democracia liberal y, por tanto, del autoritarismo postdemocrático, que es, como explicaré, me parece, una probable evolución de las democracias liberales, tiene todo un sentido. Alguna precaución de partida. Hemos de abandonar claramente la mirada estrictamente occidental sobre el problema. La democracia liberal, nosotros la conocemos un tipo de democracia, que es la que llamamos democracia liberal, la presunción de que este tenga que ser el modelo universal único es muy complicada y, sobre todo, si se pretende ejecutar o imponer a golpe de pistola, como se ha hecho muchas veces, como, por ejemplo, en la guerradeira. Ya sabemos lo que pasa cuando se intenta construir una democracia sobre los escombros de una guerra sin haber creado las mínimas condiciones para que esto sea posible. Es decir, hay un poco una fantasía repetida una y mil veces que es la de que nunca había habido tantas democracias del mundo como ahora. Por lo menos es discutible. Depende de la exigencia que pongamos a la hora de decidir qué es una democracia y qué no es una democracia. montar unas elecciones simplemente sin ninguna garantía y sin ningún marco cultural adecuado para desarrollarlas pues no es suficiente para que se pueda hablar de una democracia. Por tanto, yo creo que tenemos que ver bastantes factores no sólo un factor que amenaza las democracias y que explica la evolución hacia los autoritarismos sino varios factores. Evidentemente, hay uno que nos concierne directamente la crisis de la democracia liberal en el capitalismo postindustrial. Este es uno evidentemente de las cuestiones pero esta cuestión no se entiende sino es a partir de la nueva gran transformación tanto de allí construyó el concepto de gran transformación por la gran transformación que hubo a lo largo del siglo XX hasta llegar a los años 50 con este momento excepcional en el mundo que fueron las 30 gloriosas estamos pues en una gran transformación con el consiguiente cambio de marco en todas las dimensiones es decir, el cambio de marco en la soberanía nacional con una presente aparición de lo supranacional como espacio necesario en el que plantear los nuevos problemas y por tanto cambio de las reglas del juego para decirlo así de la democracia pero además todo ello en medio de un cambio tecnológico de unas dimensiones excepcionales porque por mucho que se le quiera minimizar el cambio tecnológico de las tecnologías digitales ha producido una ruptura en el mundo con pocos presidentes equivalentes pero sobre todo está en curso otra que probablemente serán mayores todavía que es la revolución de las ciencias de la vida digamos de la biotecnología que afectará ya directamente a nuestros cuerpos y que además nos pondrá ante responsabilidades que teníamos o nos está poniendo ya ante responsabilidades que teníamos delegadas en los dioses no nos correspondía a nosotros escoger pues eso si se puede cambiar el código genético de una persona o no se puede cambiar el código genético de una persona si se pueden hacer determinadas mutaciones si se pueden hacer cosas que ahora están al alcance de la ciencia y que sin duda provocarán una una compleja digamos revolución no menor no menor lo que ha sido la digital y lo que han sido las precedentes cambios tecnológicos que ha habido es verdad las tecnologías provocan rupturas grandes rupturas que se pueden convertir en cambios pero que tienen siempre consigo un alto riesgo y que a mayor tecnología a más poderosa tecnología más alto es el riesgo tenemos la experiencia clara con la bomba atómica la bomba la energía atómica la energía atómica puede dar luz a toda la humanidad y además a menores costes ecológicos que otros medios pero el cambio también puede destruirla bueno pues esto forma parte de la tecnología de casi todas las tecnologías tienen este noble potencial la más elemental un cuchillo puede servir para cortar el pano para matar al vecino pues eso siempre los grandes grandes cambios se hacen a costa de grandes cambios tecnológicos y siempre estos grandes cambios tecnológicos nos sitúan en este doble terreno de las grandes posibilidades y las grandes amenazas y este es un poco lo que podríamos llamar nuestro sentido trágico que me parece que es una conciencia muy importante para seguir avanzando creo que la falta de sentido trágico ha llevado los momentos en que ha faltado el sentido trágico han sido los momentos de la humanidad porque si se pierden los peores momentos de la humanidad porque si se pierde el sentido trágico se pierde el sentido de los límites y cuando se pierde el sentido de los límites estamos perdidos por tanto si hay una crisis de la democracia liberal fruto después ya le hago una referencia más a ello fruto de unas mutaciones de capitalismo si hay una gran transformación por la vía tecnológica que además nos omete a un cambio de marco histórico de las soberanías nacionales a las soberanías subracionales y si hay los efectos de la imposición de la democracia y lo que podríamos llamar una revancha poscomunial hay un libro que acaba de aparecer en castellano de Iván Grasteff y Estefan Holmes que se llama La luz que se apaga que es muy interesante que es que explica precisamente eso la crisis o la dificultad para instalar unas democracias liberales en los países del este después del hundimiento de Iván Grasteff es un búlgaro después del hundimiento a regiones de tipo soviético precisamente por la imposición de la democracia dice él vía imitación cuando cayó el muro de Berlín con el mito del fin de la historia parecía que sobre la escena había una sola posibilidad que era la democracia liberal occidental y que se tenía que imitar y se tenía que asumir tal como se la colocábamos y tal como se la proponíamos y eso y eso no dándose además como no se daban las condiciones para hacer este paso para hacer al mismo tiempo el paso del sistema antiposoviético al sistema capitalista y del sistema autoritario al sistema democrático ha provocado unas reacciones crecientes y difícilmente digamos susceptibles de ser volta atrás a partir de la afirmación de que nos están rompiendo nuestra identidad y nuestra singularidad nos quieren homogeneizar no nos dejan ser como somos y a partir de aquí se está produciendo todo un efecto de reacción que vemos en los países antiguos países de México que representa muy bien Putin pero que también representan Orban y los polacos y que está teniendo contagio y efectividad en todas partes también en Europa Occidental como todos sabemos esta especie de reacción defensiva se están haciendo con nosotros no nos dejan que nosotros asumamos lo que nos convenga de ellos y lo adaptemos con lo que nos convenga de nosotros sino que nos exigen una especie de imitación que produce esta forma de reacción radical como si no fuéramos capaces de gobernarnos Pancaim Israel el escritor indio tiene un ensayo sobre la ira muy interesante en el que plantea eso como se está viviendo la revancha poscolonial la revancha de los países excolonizados que a partir de muchos de los instrumentos especialmente tecnológicos que aprendieron de nosotros y que han desarrollado algunos de ellos mejor que nosotros ahora nos están devolviendo para decirlo así y es verdad que alguna cosa de este tipo puede haber en el escenario que tenemos delante por tanto si efectivamente estamos en un momento en que la democracia liberal se siente amenazada yo en este punto siempre recuerdo dos pensadores que hace muchos años cuando yo personalmente no me había imaginado que nos encontráramos la situación en la que estamos anunciaron ya este camino uno es Ralf Dareddorf Ralf Dareddorf el el sociólogo liberal que fue el rector de Oxford a principio de los 80 dijo una vez y yo francamente en aquel momento me chocó mucho dijo una vez que él no estaba convencido de que la democracia liberal sobreviviera al fin del capitalismo industrial él decía la democracia liberal en principio de democracia y capitalismo son contradictorios pero se ha dado históricamente una circunstancia particular en el estado nación en un régimen de capitalismo industrial la democracia ha funcionado ha funcionado razonablemente él decía si los estados nación se desvanecen mutan y el capitalismo industrial desaparece yo no puedo garantizar que la democracia continúe había muchas razones pero fundamentalmente giraban en torno a una que era la idea de que el capitalismo industrial aparte de estar encarnado que en el fondo ambas partes se encontraban se encontraban en lugares concretos por ejemplo la fábrica había un sistema de intereses relativamente simple que podía ser sublimado a través de la dinámica parlamentaria en unas sociedades de sistemas de intereses muchísimo más complejos esto decía él yo tengo mis dudas de que así funciona y lo que es cierto es que el capitalismo industrial ha sido ya largamente superado y estamos claramente algunos hablan de postindustrial otros de postfinanciero otros de global pero estamos claramente en otra fase del capitalismo y que la estabilización se ha convertido en un marco aparentemente insuficiente aunque en este momento hay una cierta sensación de repliegue sobre esta donación pero pero es verdad que la cuestión central para la gubernata como es la cuestión de la soberanía se ha ido desplazando del estado nacional a las entidades supranacionales y el caso de Europa es un caso muy claro Europa está en este terreno entremedio que los estados nación clásicos han cedido mucha soberanía han cedido cosas impensables cuando vivía en Francia nunca me hubiese imaginado que Francia cediera el franco la moneda cuando había una crisis del franco era la única cosa y se ponían de acuerdo todos para defender el franco y pronto el franco se cede la soberanía sobre el franco se han hecho sesiones de soberanía muy importantes pero no se ha conseguido crear un espacio supranacional realmente soberano que actúa eficazmente y sigue siendo Europa sigue siendo un tratado intergovernamental por encima de todo pues sí el Estado-Nación está siendo desbordado y el capitalismo industrial también otro pensador de estos años también incluso un poco antes a finales de los 70 Michel Foucault en una de sus clases en la que yo tuve la suerte de asistir cuando vivía en París dijo una cosa que me impresionó muchísimo dijo en aquel momento había desarrollado esta idea que él llamaba la gobernabilidad una forma de gobernabilidad disciplinaria como lo llamaba él que era dicho muy rápidamente la que emanaba emanaba de lo que él llamaba el gran el gran el gran encierre es decir el elemento en que utilizando una imagen que él utilizaba se vacía la plaza pública y se coloca cada una de las personas en un lugar adecuado para ser lo más útiles al sistema capitalista es decir a unos en la fábrica otros en la escuela otros en las los corteles militares otros en la cárcel otros en el hospital otros se ubica la gente de manera que sea lo más útil y lo más activos para el buen funcionamiento del sistema dice este modelo individual de gobernabilidad organizada a través a través de esta forma de colocar a cada cual en su sitio no me extrañaría decía que fuera sustituida por la biopolítica y que llamaba biopolítica biopolítica llamaba a que se creen unas condiciones sociales en las que ya no sea necesario adjudicar y colocar los ciudadanos en un lugar concreto sino que se creen las condiciones para que los ciudadanos ya sean ya salgan formateados como como se quiere como se pretenda bueno en aquel momento apareció una fantasía hoy la soberanía del algoritmo tiene mucho que ver con eso con la cantidad de información los miles de millones de bits que cada uno de nosotros colocamos gratuitamente en circulación cada día los propietarios de los grandes centros de control de estos mensajes con sus algoritmos nos actúan sobre nosotros cada día y nos conducen hacia donde posiblemente quieren o sin ser muy conscientes están queriendo que vayamos a parar esta es una de las grandes distopías por supuesto del siglo XXI pero es una distopía real la capacidad de transformación de actuación sobre nosotros de estos poderes que cuando tú empiezas a colocar una cosa te empiezan a llegar unos mensajes porque me llega este mensaje yo que he pedido y así sucesivamente y alcanza la cantidad de información que ellos tienen que no sabemos que tienen que son capaces de manejarla y que la manejan con enorme eficacia es una distopía que tiene que ver que da un poco de sentido a esta hipótesis en aquel momento que parecía escandalosa de Michel Foucault de la biopolítica pero claro en el fondo la cuestión una de las cuestiones centrales de la democracia es la cuestión de la soberanía y la soberanía tiene doble sentido la soberanía quiere decir la capacidad de gobernar sobre un territorio sobre una población es la soberanía del Estado pero la soberanía quiere también también es también es el derecho a la última palabra que es la soberanía de los ciudadanos un Estado es soberano sobre un territorio determinado pero en democracia esta soberanía viene complementada por un derecho a la última palabra digamos el verdadero soberano que tiene la última palabra que es la ciudadanía y que es lo que distingue con un régimen democrático de cualquier otro régimen político la soberanía en estos momentos está enormemente cuestionada en muchas elecciones está evidentemente cuestionada como decíamos antes porque el marco ya no está claro pero está también condicionada porque los lugares de la soberanía los lugares de la soberanía se han multiplicado hay muchos lugares en los que hay poderes que tienen capacidad de ejercer a fuerza digamos para decirlo así fuerza soberana ¿no? y evidentemente uno uno de estos y quizás el privilegiado en este momento es el que me estaba refiriendo ahora lo que podríamos llamar la soberanía digital la soberanía digital que tiene un efecto extraordinario que nos coloca a todos en un nivel de visibilidad sin precedentes recordad que no hace muchos años Ana Arendt o Milán Kundera o muchos autores de estos decían que el totalitarismo es aquel régimen en el que no hay espacio para la intimidad no hay espacio privado no hay espacio propio bueno hay espacio propio en una soberanía digital que es una soberanía universal además es una soberanía global no es una soberanía territorial pueden actuar desde los más diversos lugares del mundo sobre los más diversos lugares del mundo estamos portando en un puesta en cuestión de los conceptos centrales de la soberanía la soberanía se construía sobre la frontera ¿qué son lo de las fronteras? las fronteras se desplazan de una manera rarísima hemos visto un ejemplo rarísimo la respuesta de Europa a la inmigración ¿qué hace Europa frente a la inmigración? para no asumir la vergüenza de lo que está ocurriendo con el rechazo sistemático a los inmigrantes que ha convertido el Mediterráneo en un mar muerto desplazan esta responsabilidad a países vecinos en fin cuya capacidad democrática y jurídica es perfectamente descriptible como Turquía como Libia como Marruecos etc. por tanto hay en cierto modo un traslado de la frontera trasladas una especie de subrogación de la frontera a un país vecino para que te haga un trabajo sucio que tú te avergüentas de hacer por tanto todo el sistema de la soberanía está en este momento en cuestión está en este momento desbordado ¿quién tiene la última palabra? la pregunta sería esta ¿quién tiene la última palabra? bueno pues la última palabra la puede tener la soberanía la ciudadanía pero cada día cada día menos porque hay soberanía política hay soberanía territorial pero hay también soberanía económica y hay también soberanía digital y la soberanía económica por ejemplo pues sí cada vez es más global hay gente que tiene capaz de decidir tiene capacidad de decidir globalmente a cuesta de todos nosotros sin que los poderes políticos supuestamente democráticos le puedan poner límites si a esto añadimos que las brechas las brechas sociales en el primer mundo han crecido en que las sociedades que eran modelo democráticamente cada vez son más desiguales es posible es posible la soberanía en niveles tan altos de desigualdad como los que vivimos actualmente por tanto el rumbo emprendido a partir de 1979 digo 1979 porque es el año en que llega Margaret Thatcher al poder y en que Jean-François Leotard publica la condición posmoderna y por tanto en este sentido me parece que es un momento referencial se acaba este momento para decirlo así extraordinario que fueron en el primer mundo y especialmente en Europa y en Estados Unidos los años posteriores a la segunda guerra mundial en que se alcanzaron unos niveles de crecimiento por un lado y de igualdad sin precedentes probablemente en la historia humanidad esto empieza a acabarse en 1969 en que se abre todo el periodo que culminará en la crisis de 2008 y que pondrá de manifiesto la enorme mutación del capitalismo que nos está colocando delante de los problemas en los que estamos ahora situados frente a los problemas que estamos ahora situados pero aquí aparece una cuestión que a mí me parece capital yo tuve a Tomás Piketty en mi escuela en la Escuela Europea de Humanidades hace unas semanas y el libro este de Tomás Piketty que es un libro de 500 páginas que realmente es un exceso y que les serás todas pues no es fácil porque es un texto nada ensayístico y muy cargado de datos estadísticos explica muy bien algunas cosas y algunas de ellas que a mí por lo menos me han resultado muy impresionantes y que me plantean una pregunta crucial Tomás Piketty describe muy bien lo que él llama la gran transformación el proceso que ahora ahora es muy de actualidad porque se cumple el centenario de la república se ha cumplido el centenario de la república de Weimar el proceso en que se pasa de lo que él dice el gobierno o el apogeo de los propietarios con que acaba el siglo XIX y empieza el siglo XX hasta este universo este nuevo universo que es el espacio que podríamos decir del estado del bienestar a partir de después de la segunda guerra mundial y es impresionante cuando ves las curvas que muestra Piketty curvas uno de reparto de la riqueza a principios del siglo final del siglo XIX del siglo XX la participación de la minoría rica en la riqueza es enorme esta decae hasta llegar en los años 50 a los más bajos niveles que hemos vivido en los últimos 100 años o dentro del capitalismo industrial y después vuelve a remontar hasta llegar a la situación en la que estamos ahora que se parece muchísimo a la de principio del siglo XIX del siglo XIX y el final del siglo XIX del siglo XX dicho de otra manera desde el punto de vista de los impuestos en medio siglo los ricos europeos y americanos pasan a pagar casi el doble de los impuestos o más de los impuestos que pagaban a principios del siglo XIX y ahora ya vuelven a pagar prácticamente como a principios del siglo XX ¿cómo se explica esta curva? pensad pensad que estamos hablando de magnitudes que os parecerán diabólicas el marginal del IRPF en Estados Unidos en los años 50 era del 70% el de sucesiones del 90% la gran pregunta la gran pregunta es ¿qué es lo que hizo que las clases dirigentes de la época se sintieran obligadas a aceptar una una regulación de esta envergadura que además tuvo premio en unos momentos de crecimiento extraordinario en los años 50 y 60 cuando ahora vemos que es la gran pregunta una de las grandes preguntas para imaginar si es posible una evolución o una recuperación de los valores democráticos un avance hacia una consolidación de las democracias liberales es que no se ve en ninguna parte la voluntad de los grandes poderes económicos a hacer concesiones ¿qué pasó para que hicieran estas concesiones? no pasó poco evidentemente hubo dos guerras mundiales el 14-18 y la del 40-45 y nadie se las esperaba además fue una sorpresa cuando sobre todo la primera fue una sorpresa absoluta la segunda es otra cosa evidentemente hubo evidentemente la amenaza de los sistemas de tipo soviético el miedo el miedo a que los regímenes de tipo soviético acabaran triunfando también aquí pero cuesta así todo viendo las cosas que van pasando pensar que fue posible este cambio y que de la misma manera que fue posible dio lugar a unos momentos de estar extraordinario en estos lugares se desvaneció rápidamente a partir de los años 80 ¿pasará algo de aquí adelante que vuelva a ser posible una especie de reencuentro social para decirlo así de esta envergadura? no lo sé pero en cualquier caso es una cuestión importante que está sobre la mesa y recomiendo mucho la lectura de esta parte no os invito ni 500 páginas que son muchas pero sí a 60 o 70 de esta parte del libro de Piketty en cualquier caso este es misterio de lo que se ha llamado la gran transformación y el gran cambio que se produjo a lo largo del siglo XIX estamos ahora en una situación parecida y diferente a la vez no me gustan los mimetismos fáciles y no creo que nos llevara a ninguna parte caer en la ensollación de que estamos en un momento que puede tener consecuencias de esquino dramático como el que tuvo la República de Weimar en los años 1930 es verdad que fue un momento muy raro y que en algunas cosas la rareza podría ser reconocible o parecer lo que a la situación actual es verdad que fue un momento enormemente creativo intelectualmente artísticamente y terriblemente desolador en el terreno político donde aparecieron y se consolidaron los grandes totalitarismos donde hubo el ascenso imparable del nazismo etcétera etcétera las comparaciones siempre siempre son peligrosas y siempre hay la tentación de hacerlas es comparable el ascenso de la extrema derecha en Europa en este momento lo que fue a mi me parece que no porque hay elementos en las circunstancias que lo hacen muy distinto pero 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 sí que es verdad que estamos en una situación de cambio en la plena construcción de una gran transformación que es difícil saber hacia dónde iremos y cómo y dónde llegaremos y que evidentemente plantea una cuestión fundamental que es la cuestión esta una sociedad construida sobre el modelo de la revolución digital puede servir para reforzar la democracia o conduce inexorablemente a formas de autoritarismo esta es una cuestión es una cuestión que tenemos que plantearnos y que tenemos aquí porque lo que sí es cierto es que se están construyendo pasarelas hacia el autoritarismo postdemocrático fijaros una cosa en la que no se hace mucha atención pero que a mi me parece muy 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 importante desde hace unos pocos años la extrema derecha esta que está creciendo no cuestiona al contrario no cuestiona la ortodoxia económica neoliberal al revés se pronuncia totalmente siempre era la extrema derecha tradicionalmente había sido mucho más corporativista tradicionalmente había sido mucho más regulativa mucho más controladora en lo económico esta vez suscribe la digamos las reglas del juego llamado neoliberalismo económico lo que le pone es la estructura ideológica cultural y autoritaria que probablemente es lo que les da cierto punto cierto punto de credibilidad delante de los sectores que tradicionalmente habría representado pues el universo conservador y liberal en el capitalismo industrial ¿por qué? porque quizás quizás es la plataforma que puede propiciar el paso hacia esto que llamo el autoritarismo postdemocrático ¿qué quiero decir con el autoritarismo postdemocrático? que no serían regímenes con grandes esplanadas de Nuremberg ni con grandes campos de concentración serían sencillamente democracias enormemente devoladas democracias en las que probablemente habría seguiría habiendo elecciones pero cada vez cada vez más en un marco cada vez más restrictivo con un endurecimiento como ya se está viendo constantemente de los códigos penales especialmente en cuestión de libertades de expresión y de ejercicio de la acción política aquí tenemos un ejemplo muy claro la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo al condenar a los indirentistas catalanes por sedición tal como está redactada la sentencia habría impedido el 15M por la misma razón por las mismas razones por las que están en la cárcel los indirentistas catalanes tendrían que estar en la cárcel los que ocuparon la puerta del sol o lo que pueda hay una restricción y no solo aquí insisto significativa estas son las cosas que me permiten pensar pensar o que en cualquier cosa creo que nos obligan a reflexionar sobre si realmente el autorismo el autoritarismo postdemocrático es un destino ya difícil de vivir o como hay que hacer para defender la democracia sobre todo otra cosa que creo que es una pregunta que no tenemos que eludir que es la democracia liberal ha funcionado en un marco y en unas condiciones que hemos dicho hay que entender que no hay otro régimen político posible ya sé que hay miedo a tocarlo pero hay que entender que no hay otro régimen político posible que se mule un nivel de libertad inaceptable o podemos empezar a plantearnos si en otras condiciones después después de una gran transformación tecnológica económica etcétera tendríamos que ser capaces de diseñar un régimen político que garantice en estas circunstancias las libertades básicas es una pregunta que creo que hay que formular no nos digamos no hay solo que encerrarse en la defensa de la democracia liberal como si no hubiese otro modelo posible de garantía las libertades no sé si lo hay planteémoslo explóremoslo porque puede ser necesario que no explóremos la tentación es pensar si hay algunos indicios que nos lleven en esta dirección y si hay algunos indicios que nos lleven a pensar que podríamos quizás encontrar vías que hicieran distinta esta situación ¿qué hay en la escena? yo en la escena en este momento solo veo dos o tres cosas que me parecen muy débiles todavía como para ser factores de cambio en profundidad primero el feminismo si hablamos en términos de el concepto natural de subversión la subversión como aquello que modifica esencialmente las relaciones de poder si hay algo que representa esto es el feminismo que representa o por lo menos transmite o pretende transmitir unas formas de poder alternativas lo que ha sido el poder tradicional masculino otra es todo lo que tiene que ver con la transición ecológica que como todo puede ser utilizado digamos como arma de doble filo puede ser utilizado en la buena y en la mala dirección aquí hay un espacio que también afecta a relaciones fundamentales como es la relación nuestra con el planeta que nos acoge que es una relación en la que salimos perdedores porque una cosa está clarísima que es que la especie humana desaparecerá y el planeta no en cualquier caso desaparecerá miles de millones más tarde que la especie humana es muy difícil hacer trabajar la especie humana pensando en el futuro por aquello que os decía antes de su carácter contingente a mí que me va lo que pase dentro de los 50 años pero es verdad que aquí hay otra cuestión fundamental que puede abrir en el momento en que se genere puede ser uno de estos elementos de transformación que provoque unas soluciones inesperadas como lo que fue o lo que representó los grandes cambios o los que me refiero antes del siglo XX pero todo esto todo esto yo creo que es difícil de imaginar si no somos capaces de recuperar o reconstruir una idea de progreso a fin de cuentas todo lo que pasó hasta para poner una fecha la caída del muro de Berlín iba a digamos se arrastraba con la fuerza de lo que fue la ilusión del progreso construida en los años por la ilustración de la que el pensamiento ilustrado es portador cuando se desvanece la idea de progreso cuando se pierde la confianza en que las cosas puedan ir a más o en cualquier caso que el único progreso que hay es el tecnológico como ocurre a menudo tenemos unas enormes dificultades para movilizar a la ciudadanía en las direcciones que podrían sumar y creo que esta es una cuestión fundamental somos capaces de repensar el progreso somos capaces de que el progreso vuelva a tener un sentido que no sigamos viviendo en esta especie de presente continuo en la que estamos metidos en la que parece que las expectativas de un mundo realmente mejor se desvanecen es una pregunta es una pregunta claro hay para ser un punto optimistas hay una frase de Henry Micho que me gusta dice la juventud es cuando no se sabe lo que pasará igual el problema es que somos demasiado jóvenes y que ya seremos capaces de saber algún día lo que pasará gracias gracias